ya que en medio de una riña le provocaron una profunda herida en el cuello con el pico de una botella de vidrio. Durante un convivio celebrado en el ejido Agua Nueva, una mujer de 37 años fue herida de gravedad con una botella, con la cual le provocaron una profunda herida en el cuello, que la mandó directo a un hospital. El ingreso de la paciente fue reportado en el Hospital General, ubicado en el centro metropolitano, pasando el mediodía, a donde fue llevada por sus propios medios, Brenda Karina N. La mujer fue atendida de inmediato en la sala de urgencias y fue canalizada con un especialista, que a su vez le ordenó diferentes estudios con la intención de especificar la gravedad de las heridas que presentaba en el cuello. La mujer indicó que cuando se encontraba en la fiesta, se detonó una riña en la que los involucrados utilizaban cualquier tipo de artefacto para agredir a sus contrarios, sin importar que hubiese personas inocentes en medio de la gresca. Brenda, como pudo, debido a su estado de ebriedad, dijo que de pronto sintió un fuerte dolor en el cuello y se percató que estaba sangrando. Por lo cual decidió salirse y trasladarse a su domicilio. La mujer colocó un vendaje improvisado y fue hasta que despertaron sus familiares que se percataron de lo que le había sucedido y decidieron llevarla para que recibiera atención especializada. Los médicos indicaron que presentaba una herida cortante de 6 centímetros de diámetro y 5 de profundidad, por lo que requería de atención por parte del cirujano plástico. Sin embargo, la mujer se negó y sin importar su gravedad, se retiró del hospital. Para Telezócalo, Daniel Revilla.